Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y vamos a jugar a Paper Mario Color Splash, la primera vez que voy a abrir la aplicación delante vuestra Vamos allá, a ver que nos encontramos ¿Pinta bien? ¿Qué colorido se está volviendo todo? ¡Hasta que es full color! Pulsa el botón A Me gustaría saber si se puede jugar con el Wii U Pro Controller porque ya lo sabéis, pero tengo algún problemita con el joystick del Wii U Gamepad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos llegado, dice Toad ¿Dónde se ha metido todo el mundo? No me esperaba esa presentación de Peach Ah, me alegra volver a pisar tierra firme Estamos en Puerto Prisma, ¿verdad? ¿No nos habremos confundido? ¿Mario? Un folleto que leí decía que este pueblo era un paraíso vacacional lleno de vida, pero está todo demasiado tranquilo Hombre, está abandonadísimo ahora mismo Sí, es muy raro, sí, es muy raro, yo avisé de que veníamos Deberían haber preparado un gran recibimiento para el famoso Mario y la princesa Peach Y hablando de Mario, ¿qué estás haciendo? Mario, sal ya, que hemos llegado ¡Ay, pobre! Lo pasaste mal con la tormenta de noche, ¿verdad? ¡Je, je, 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 je! ¡Es una bola de papel! Parece el envoltorio un chicle usado ¿Por qué no te metiste en el sobre? Yo me plegué como una pajarita de papel Con tres puntos de apoyo fue mucho más fácil mantenerme en pie en medio del oleaje Anda, plantate un poco y vamos a ver qué está pasando ¡Je, je, 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 je! Pulsando la A ha vuelto a ser plano Mucho mejor Este sí que es el Mario que yo conozco Muy bien Bien, comprobemos de nuevo la carta Oh, todavía no me puedo creer que tenga entre manos un toal doblado y sin color ¿Quién pudo hacer algo así? Nuestra única pista es el matasellos Sabemos que lo enviaron desde aquí Por eso hemos venido, para investigar Puerto Prisma No te preocupes, princesa He estudiado la guía turística a fondo Y creo que deberíamos ir a la fuente que hay en el centro del pueblo Seguro que ahí es donde están los turistas Además, en la plaza podremos hablar con los lugareños y obtener más información Me parece un buen plan Aunque ojalá hubiera venido alguien a recibirnos Oh, pobrecita Vale, pues ya nos podemos mover por aquí A ver si me dejan No, no me dejan moverme con la cruceta Suena pena porque Mi Guyu Gamepad está Un poco en la mugre Pero, bueno, jugaremos como podamos Un martillo Mira tú que bien Eh, Mario, ¿te ves capaz de subir a esa caja? Por supuesto Bueno, tendré que subir por aquí Eh, que casi me caigo al mar Eh, que yo creía que lo iba a coger directamente Esperate, esperate, esperate No, Mario Otra vez No, no me la vuelvas a liar Sube, maldito Te odio Vale, lo examinamos Y ya es nuestro Solo nos hemos caído tres veces, eh Tampoco está tan mal Encontramos un martillo Que bueno recuerdo Me trae verte empuñando un martillo Es clavadito al que tenías, ¿no? Ya no me siento tan culpable Por haberlo dejado caer por la borda Seguro que funciona del mismo modo Pulsa B para dar un martillazo Vamos a ver si es verdad A ver, estos barriles Que me caen mal Ay, los barriles no pueden romperse Y las cajas, sí Las cajas, sí Y esconden monedas Quitadlo en medio, hombre Los voy a pegar un martillazo al final Con la tontería Largo de aquí ¡Fuera! Deja de jugar, Mario Esto es serio ¿A que te quito el martillo? ¡Oh! La primera discusión de pareja en Paper Mario Muy bien Vale, vamos a venir por aquí Mira que ya tenemos el martillo ¿Qué quieres? ¿Que siga rompiendo cosas? Estos... Estos barriles parecen más endebles Así que imagino que sí Se pueden romper sin problema Si me caigo el agua, pasa algo Supongo que muero, ¿no? Porque si soy de papel El agua debería deshacerme Vale Como por aquí no se puede subir, pero ahora tenemos un martillo Y el martillo rompe cajas El martillo rompe cajas Imagino que ahora ya sin problema Podemos venir aquí, romper esto Sí señor, se siente caja No nos has dejado otra opción Perfecto, ya podemos acceder al pueblo Gracias señores obvios Dejadme caminar a placer Por favor, quiero recoger todas las monedas He dicho todas Vale, perfecto Y ya podemos venir por aquí Vamos a romper el barril Más monedas para nosotros Y que no hubiera la fiesta Parece un pueblo fantasma Y digo parece por no afirmar Sí Vaya Pues esto parece un verdadero pueblo fantasma Peach No me copies, no me copies No puede ser, seguro que estamos en el lugar indicado Según la guía La fuente Prisma es un glorioso arcoiris de alegría Color y felicidad Bueno, yo veo colores ahí en el suelo O sea que sí, algo falla Voy a ver si encuentro a alguien por ahí Muy bien Hasta luego No hay duda No hay duda El matasello de este pobre Toad De este pobre Toad Indica que lo enviaron desde Puerto Prisma Pero ¿Quién se ha llamado Pud Pudo hacer una cosa semejante? Pues Bowser ¿Quién va a ser? Dime otro Mario Esa especie de artefacto Creo que ha salido de la fuente, ¿no? Creo que será mejor examinarlo con atención Vale Pues voy a examinarlo Sistema de emergencia Para activarlo Encuentra y acciona los tres interruptores Azul Golpear Amarillo Tirar Rojo Saltar Vamos otra vez O sea Azul Golpear Azul Golpear Espérate, espérate Que me quede con la copla Amarillo Tirar Rojo Saltar Rojo Saltar Amarillo Tirar Es que, es que Espérate, espérate Azul Golpear Aquí hay azul Salto No, no, no No me deja saltar Ahora solo tengo que examinar Eso es que tendremos que dar alguna voltecita por aquí A ver ¿Qué nos encontramos por este mundo? Azul Golpear ¿Qué es esto? No es nada, ¿no? Parece el Toad Parecen toads hechos polvo Espérate Azul Golpear ¡Ajá! Jejeje Amarillo Tirar Amarillo Tirar Mario Esa especie de artefacto Creo que Pero déjame en paz Mujer Que estoy Estoy inspeccionando Amarillo Tirar Que me dejes Rojo Saltar Esto no parece rojo Esto más bien parece Granate Que me dejes Estoy investigando Si tú no quieres hacer de detective Déjame a mí Pero déjame Amarillo y rojo Esto es rojo Esto es rojo Y aquí hay una flor sin color No entiendo nada Amarillo tirar Espérate, espérate Que yo aquí Estoy viendo cosas Estoy viendo cosas No estoy viendo nada, tío No estoy viendo nada Amarillo tirar Tira, tira, tira Sí, 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 sí Y rojo saltar ¿Dónde puede estar el rojo? Rojo saltar Rojo saltar Rojo saltar Rojo saltar Ah Debajo de los árboles es rojo, ¿no? Se supone Desde aquí no puedo subir al árbol Voy a mirar el otro árbol Árbol Rojo saltar Rojo saltar Rojo Rojo saltar No, no, no No me están haciendo mucho caso Ah Aquí está Lo sabía Rojo saltar Sí, señor Seguro que alguno de vosotros lo ha visto Desde hace cinco minutos Y estará pensando Este tío es imbécil Bueno, ya sabéis que siempre he sido muy malo Para los puzzles No me lo tengáis en cuenta, por favor ¿Y qué diantres va a salir de ahí ahora? ¿Un cubo de pintura? ¿Es un cubo de pintura? ¿Qué es eso? ¿Una lata de pintura? Eso parece, ¿no? Vamos, Mario Ven aquí La examinamos Veamos qué contiene Intenta abrir la tapa Vale Pues va a ser que no Ah Si está cerrada la presión Necesitarás una herramienta especializada Para abrirla Bueno, tenemos una herramienta Un poco más tosca Pero por probar no se pierde nada Toma Ja, 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 ja ¡Baldo! ¡Ay! Ja, ja, ja ¿Qué ha venido eso? ¿A ti te gustaría que yo Despertara un martillazo En toda la cocorota? Se ha enfadado un poquito, eh Por favor, discúlpenos Es que pensábamos Que era usted una lata de pintura Tan solo intentábamos Quitarle la tapa Yo, una vulgar lata de pintura, un bote del montón Yo, lo que hay que oír Parece que no sois de por aquí, ¿verdad? Por ahí os vais a librar Pero cuidadito con lo que decimos Bueno, ahora que hemos aclarado que soy mucho más que una lata de pintura ¿Os apetecen unas tapas? Invitéis vosotros Oh, pues verá, señor, lata Lo cierto es que venimos a investigar el origen de una extraña carta Que se envió desde esta localidad Aunque en realidad no es una carta, sino un toatex colorido Sellado y matasellado Pero permítame que me presente Soy la princesa Peach y he venido desde el reino champiñón Este de aquí es mi amigo Mario No, no, amigo, no Le está rompiendo el corazón Mira que ojos más tristes y desolados ahora mismo los de Mario Mi amigo Mario ¿Cómo va a ser tu amigo? Si lleva más de 25 años Lleva 30 años, por lo menos Detrás tuya para salvarte Está enamoradísimo de ti No es tu amigo Mario, no, no es verdad No Joder, si a mí me dijeran Es mi amigo Mario Yo lloro, eh Es que ahora mismo, lagrimones Creo que va a llorar hasta baldo Salta a menudo y da martillazos de vez en cuando También me acompaña uno de mis súbditos más inteligentes y trabajadores Debe de estar por... Esta reacción que estáis viendo ahora La cara de Mario No se debe al grito de Toad Sino Ahora mismo es cuando ha comprendido lo de amigo Dice ¡Amigo! Y así se ha quedado el pobre ¿Qué ha sido eso? Detente ¿Qué estás haciendo? Eso no ha sonado demasiado bien Pues no, la verdad es que no ¡Ah! Ese es nuestro Toad Está en peligro Aguanta Toad Ahora mismo vamos Pues vamos allá ¿Puedes correr, Mario? Supongo que eso es uno Espérate, espérate Toad Venimos al rescate ¡Detente! ¡Eh! ¡Le están quitando el color! Mis colores Mis hermosos colores ¡Oh no! ¿Qué le está haciendo nuestro Toad? Mario, ayúdame Ya no siento las piernas Ni los calzones Eso no lo he sentido nunca He encontrado algo que quizás te sea útil Toma No me olvidéis nunca ¿Qué diantres es todo eso? Recibes un mazo de cartas ¿Y no haces nada mientras lo están decolorando? No Lo ha dejado en blanco Claro Si os habéis quedado quietos mientras no pasaba nada ¿Qué haces ahí pasmado? Tu amigo te ha dado un buen montón de cartas Úsalas contra ese chupóptero Tírale las cartas en la cabeza Mario Haz algo Aquí viene Un momento Parad el carro ¿Tienes algo de pintura Mario? Esto Sniffen me Tengo un olfato finísimo para la pintura Y tú hueles más bien a tubería Y el Saigai se queda ahí quieto también ¿Eh? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No tenemos nada de pintura a mano Tú eres un bote de pintura, tío Tú eres un maldito bote de pintura Pues nada Parece que no nos queda otra opción Vas a tener que estrujarme Solo tienes que pulsar a para darme un buen estrujón Pero con cuidado ¿Estamos? ¡Estrújale! Bueno, ahora tenemos el color al máximo Todavía no comprendo para qué sirve Pero así está Oh, se ha quedado en nada Me siento tan ligero, tan volátil Así es como siempre sentís vosotros Sí Bueno, ya es hora de bajar de las nubes Y ponerse a trabajar Espero que uses esa pintura con cuidado Crearla me ha costado sangre, sudor y lágrimas Y volverte un ser imaginario en 2D No lo digo literalmente, claro ¿Te imaginas? ¡Qué asco! En fin El caso es que con ella podrás pintar las cartas que te ha dado tu amigo Así podrás usarlas para vengarte del tipejo de la pajita Pues cada vez son más Mario Esto disculpad, pero podemos atacar de una vez Es que... Si no, es inconveniente, claro ¿Qué? ¿Desde cuándo sois tres? Bueno, no importa Tenemos cartas, tenemos pintura Ya sabes lo que tienes que hacer, Mario Pues la verdad es que no ¡Que empiece la batalla! Adelante, Mario Jeje, era broma Sé que no tienes ni idea de lo que hay que hacer ¡Ja, ja, ja, ja! Para eso estoy aquí Muy bien A ver Elige tres cartas ¿Has dicho tres o tus? ¿Qué has dicho? ¡Ah! Que están en el Guyo Game Party Y yo buscándolas por aquí Bien Verás, aquí están todas las cartas Que te han dado todas Se llaman cartas de combate Sorprendido Bueno, básicamente No sé si lo podréis llegar a ver Pero son cartas Unas son unas botitas Y hay otras como estas Que son dos botitas Esas son las cartas que me están mostrando aquí Son gran salto Y no sé qué Vale Cada carta te permite llevar a cabo una acción distinta La imagen de la carta es bastante evocadora Mira, esta por ejemplo ¿Ves que tiene dos botas? Lo que os he enseñado antes Es un salto por dos Muy bien Y si tuviera tres botas Sería salto por tres Y si tienes solo una bota Te permite solo un salto Y si la bota es más grande de lo normal Es un salto muy fuerte Cuanto más grande sea el dibujo Más poderoso es el efecto Vale Pues vamos a coger Para empezar tienes que seleccionar una carta Y arrastrarla hasta aquí Voy a seleccionar un salto normal Es decir, una bota de tamaño pequeño Toca carta lista cuando estés Pues carta leída Digimon Vale Pues vamos a darle al chupoptero Carta lista Pintura lista Lo siguiente es pintar la carta Que haya seleccionado Para eso solo tienes que tocarla Cuanta más pintura tenga Más poderosa será Vale La pinto por completo Y dice Es tu primer combate Pintura lista Que ya le he dado Ya le he dado la pintura ya Pintura lista Vale Lanza tu ataque Cuando estés satisfecho Lanza la carta hacia arriba Cua la estrella Y empieza el ataque ¿En serio? Ahí va Esa es la carta que he pintado Venga Que empieza la fiesta Bien Ahora es cuando la cosa se pone interesante Vamos a ver Si pulsas en el momento crítico del ataque Si pulsas en el momento crítico del ataque Puedes conseguir hacerle más daño al enemigo O ganar ataques adicionales ¿Vale? Para los ataques de salto pulsa A o toca la pantalla del gamepad Cuando estés a punto de pisar al enemigo Si lo haces bien Podrás dar hasta 5 saltos seguidos Increíble ¿Verdad? Pruébalo Voy a fallar a la primera Ups He fallado Bien Ahora es cuando la cosa se pone menos interesante Van a atacarte Pero no tienes por qué esperar a que termine su turno Puedes defenderte Para bloquear pulsa A o toca la pantalla del gamepad cuando el enemigo te ataque Si lo haces justo a tiempo Sus ataques te harán menos daño Pruébalo Vamos allá Toma Bloqueo Vale Esto sí que ha funcionado Vale Bloqueado También Muy bien Pues solo nos han hecho un punto de daño cada uno Ahora Vamos a probar Esta carta Que me hace muchísima ilusión Que es la de la bota gigante Voy a coger Le voy a decir que la carta está lista La voy a pintar al máximo La pintura está lista Y la lanzamos ahí Esa es la carta que he pintado Muy bien Le doy Y creo que he fallado Es más complicado de lo que parece esto ¡Ojo! Y menudo tristeza me ha dado Quería ver cuánto me pegaba Muy bien Ahora vamos a hacer Salto doble No tiene sentido Esto que son saltejos Sale como una bota deshilachada Pobre y triste Es que Quiero que la veáis No quiero que lo perdáis Es como una bota medio descompuesta Ahí abierta Feísima Vamos a hacer un saltejo Yo creo que un saltejo Es más que suficiente Para poder reventar A este pobre Saigai Que es un pobre desgraciado Así que vamos a pintar el saltejo Voy a dar la pintura lista Y le vamos a dar candela Al asunto Vamos allá Venga Muy bien Por supuesto he fallado En todos los ataques Porque así tengo que ser yo Si no, no sería yo mismo Y pierden su pintura Y gano Ya me había convertido en confeti Pero lo has conseguido Tú habías hecho esto antes ¿A que sí? Hombre, por supuestísimo que no Pero no pasa nada Oh, pobre Toad Ese delincuente lo ha dejado blanquito Y con la pintura que tenemos No, no podemos pintarlo Al igual que las cartas Vaya Me está entrando nombre por momentos ¿Alguien le hace un poco de pintura al óleo? Ah, no hace falta que os preocupéis tanto por ese Toad Seguro que pronto se recuperará ¿Lo vas a pintar, señor... Bote? Venga, amigo, arriba Vaya Igual no se recupera tan rápido como pensaba Pero con una manera de pintura quedará como nuevo ¿De verdad es usted capaz de obrar un portento así? Sería maravilloso Espere No volverá a nosotros convertido en un espantoso Toad Zombie, ¿verdad? Descude, señorita Y portento ninguno Es el poder de la pintura La pintura no sirve solo para potenciar las cartas de combate También hace el mundo un lugar mejor Así que me he tomado la libertad de recargar tu martillo Con todos los colores del arco iris Venga, pulsa X para probarlo E intenta darle a tu pálido amigo No me puedo creer Dos veces le he dado a Pitch en la cabeza Esto ya es increíble No me olvidéis nunca, dice el pobre desgraciado ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ya estás bien, Toad ¡Viva! Vuelvo a ser yo mismo ¡Qué alegría ver a todos... Ver que todos mis colores han vuelto Y ya me siento los calzones O Toad, menos mal que estás bien Sin tus característicos colores Te habías vuelto irreconocible Lo que yo dije es el poder de la pintura Pero debes saber que aunque te he dado La que he podido No durará para siempre Si quieres seguir pintando cosas Vas a tener que reabastecerte de vez en cuando Muy bien ¿Ese bote de pintura me ha salvado la vida? Muchas gracias, señor bote Disculpe, pero tengo una pregunta Por si nos encontramos a más tipos con pajarita O sea, con pajita ¿Qué podemos hacer para conseguir más pintura Y no arriesgarnos a quedarnos sin ella? Tranquilos ¿Os acordáis de la fuente de la plaza Donde me estaba echando una siesta? Bueno, pues de ella y de sus seis maxiestrellas Iris Brota la pintura que baña toda la isla Prisma Y además puedes conseguir más pintura Golpeando algunas cosas con el martillo Pruébalo Aquí no nos andamos con medias tintas Tenemos para dar y regalar Oh, qué gran noticia He estado un poco preocupada Porque la fuente parecía estar seca Es un alivio saberlo Muy bien Si suponía que tendría algún mecanismo oculto, ¿no? Estaría apagada cuando llegamos ¡Ja! ¡Qué risa! Seca, dicen Las maxiestrellas iris nunca se secan ¡Nunca! Venid conmigo Os lo enseñaré Pues vamos a ver Vamos a ver Si este hombre dice que nunca Nunca es nunca, ¿eh? No sé qué serán esas maxiestrellas iris de las que habla Pero no me suena haber visto nada parecido ¡Mario! Ahí hay otro todad que se ha quedado sin color No podemos dejarlo así Tenemos que hacer algo Pues venga Ya me encargo yo Pero quítate aquí vosotros Que si no os voy a pegar en la cabeza ¡Perfecto! Cartas misma Siempre a tu ser ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Lo último que recuerdo es un grupo de sedientos aigais rodeándome Y ahora Pero entonces Me has tenido que salvar tú No me puedo creer que el gran Mario me haya salvado Fíjate Te pasas la vida creyendo que tú no engrosarás una estadística Que tienes un nombre, una vida Y eres más Más que un simple número Y a la primera de cambio Toma Pasa por más parte de la lista de todas salvados por Mario Estás en una misión, ¿verdad? Un héroe como tú no estaría aquí por unas meras Aunque merecidas vacaciones Si es así, necesitarás cartas de combate Pásate por mi tienda siempre que quieras Está en el barrio azul Ah, y mil gracias por devolver el color Me ha hecho mucha ilusión que lo hicieras tú Hasta luego Ah, y si vienes a los aigais que me robaron las cartas Recíclalos de mi parte Ok Lo tendré en cuenta Vale, ya podemos irnos de aquí ¡Otro todad! Oh Mario ¿Qué maña tienes con esas cartas de combate? Ha sido increíble Estaba observando tus movimientos Me gusta tu técnica Menuda paliza les has dado Aunque no te ofendas Pero como experto en artes marciales que soy Creo que podrías practicar tus acciones un poco más Si te interesa, ven a verme Que para eso tengo el local de entrenamiento Pero es un local secreto, ¿eh? No te creas que viene cualquiera Bueno, y si no te interesa Siempre podemos ver una peli o algo Tengo muchas películas de artes marciales Y palomitas y batidos Lo que no tengo son amigos Tendríamos que venir a visitar a ese pobre toga, ¿eh? Se lo merece Y bien Vamos a venir hasta aquí A ver qué pasa con la pinturita Mi preciosa pintura Las maxi-estrellas no están Se lo han llevado todo Todo lo que nos has dicho era mentira No me lo puedo creer ¿Qué queréis que os diga? Yo no veo que esta fuente de alegría Ni color Ni felicidad Esa guía que me agencia Y contenía publicidad engañosa Creo que al señor Bote Le ha dado un patatús Y no me extraña Tiene que ser duro para él No llores, señor Lata ¿Hay algo en lo que podamos ayudar? Quizá a buscar esas... ¿Cómo dice que se llama? Lo que se ha desaparecido Las maxi-estrellas iris Pero da igual No hay nada que hacer Han desaparecido Un puerto prisma sin maxi-estrellas iris Es como... Un bocata de atún sin ketchup ¿Qué? A ver, en primer lugar No entiendo esa analogía En segundo lugar ¡Puaj! Pero en tercer lugar Parece que esas maxi-estrellas iris Son muy importantes para usted Y me ha salvado la vida Así que... ¡Buah, buah! Sniff, sniff Un momento ¿Qué es ese olor? Huele a pintura de estrellas iris ¡Eh! ¡Lo sabía! Mirad ahí arriba Es una de las maxi... Maxi... Joder, tiene un trabalenguas de nombre esto ¡Ah, qué maravilla! Perfecto, princesa Mario Tod Al final sí que podréis ayudarme Necesito esa maxi-estrella iris Pero desde que me estrucaste Me noto un poco desinflado Y no es por exigir Pero antes os he ayudado yo Tiene razón Estamos en duda con usted Y además presiento que en este caso Está vinculado a nuestro caso ¿Vale? El de Toad Que bla, bla, bla ¿Qué opinas, Mario? ¿Podrás ayudar al señor Lata? Por supuesto Gracias, princesa Sabía que tú me entenderías Pero si yo ni siquiera he dicho que sí Aunque me gustaría aclarar una cosa El señor Bote y la señora Lata Son mis padres A mí me podéis llamar Baldo Y tuteadme, por favor Que me hacéis parecer un cubo viejo y oxidado Bueno Hechas las presentaciones No perdamos más tiempo Y vayamos a por las maxi-estrella Iris ¿Ok? Pues vamos allá No te preocupes por mí Me meteré en tu bolsillo Para estar siempre en mano Si quieres hablar conmigo Pulsamos crucete hacia arriba Para llamarlo Ya verás como es más fácil Que arrearme martillazos Conozco este pueblo Como la palma de mi tapa Así que avísame Si te pierdes O lo que sea Muy bien La princesa y yo Vamos a descansar aquí un momentito Mario Ya nos cuentas luego ¿Vale? Te deseo toda la suerte del mundo Que siempre permanezcas seco Que nunca se te lleve el viento Y que el reciclaje Te sea propicio Buena oración Ven a verme Si te encuentras arrugado O triturado ¿Vale? Intentaré alisarte Y ayudarte a recuperar Tus puntos Tus peces ¿Vale? Pues ahora estamos Bajitos de pintura Porque somos unos malditos mendrugos A ver Vamos a darle al menú A ver qué contiene Baraja objetos Ordenar No sé qué Y no tengo Para guardar O se guardará solo Cada vez que aparezca El simbolito Ahí abajo Pues muy bien La verdad es que el juego Pinta muy divertido ¿Os gustaría que hiciera Una serie en el canal? Hace mucha serie Hace mucho serie no Hace mucho tiempo Que no hago una serie De un juego de Mario Y este la verdad es que Pinta entretenido como poco Así que si os gustaría Vamos a ver Apoyar con likes A ver si pudiéramos Llegar a mil likes No recuerdo la última vez Que llegamos a mil likes En un vídeo que no fuera De WoW O de Mario Kart O un vlog Así que me haría Muchísima ilusión Y si llegamos Haré serie Os lo prometo Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Hasta el final Dale un like Si te ha gustado Y nos vemos Hasta la próxima Suscríbete O muere El juego pinta Fabuloso